¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Y ahora dónde voy a dejarte? ¡Oh! Esa chica... ¡Qué desgracia! ¡No tengo amigos! ¡Quisiera por lo menos tener un perrito! ¡Hola, señorita! Oiga, ¿no le gustaría adoptarlo? Es tuyo. ¿Un perro? ¡Órale! ¡Estaré soñando! ¡Por supuesto! ¡Increíble! ¡Aquí tienes! ¡Dios mío! ¡Qué afortunada soy! ¡No tienes idea de todo lo que te espera! ¡Yujú! ¡Me liberé! ¡Qué extraño! ¡Uy, eres hermoso! ¿Te pondré? ¿Ariel? ¿Te parece? Debes tener frío, ¿cierto? ¡Vámonos a casa! ¡Vamos! ¡Delicioso! ¡El chocolate blanco es genial! ¿Ya no hay más? ¡Rayos! ¡Estoy muerto siema de esto! ¡Pero... ¡Se me ocurre algo! ¡Encontraré la manera perfecta de resolver esto! ¡Ah, sí! ¡Hay que dejarlo secar y... ¡Después lo envolvemos! ¡Bien! ¡Listo! ¡No se dará cuenta! ¡Mira! ¡Mi cuarto es este! ¡Vivirás conmigo! ¡Ah! ¡Martín! ¿Por qué estás en mi habitación? ¿Yo? ¡Yo solo! ¡Yo solo! ¡Solo! ¡Solo! ¡Nada! ¡De nuevo te robas mis chocolates, ¿cierto? ¡Eso es mentira! ¡Qué cosas dices! ¡Solo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Están completos! ¡Te creo! ¡Ariel! ¿Quieres uno? ¿Sí? ¿Ah? ¿No? ¿No te gusta? Bueno, me lo como yo. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Huevo martín! ¿Yo? ¿Por qué me miras a mí? Probablemente fue problema de la fábrica. ¡Eres un gusano horrible! ¡Espero que te salga acné por toda la cara! ¡Por ladrón! ¡Sigue soñando! ¿Pero qué le pasa a mi rostro? ¿Por qué lo siento así? No entiendo. ¡Ah! ¡Emma! ¿Qué es lo que hiciste? No tengo nada que ver. ¡Tengo granos enormes! ¡No deberías comer tantos dulces! ¡Eso te pasa por comer de más! ¡Puyo decirle todo a mamá! ¡Uy, uy, uy! ¡Corre a contarle todo! ¡Mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, veamos qué tal. Le falta otro poquito de sal. A ver... ¡Mamá, mamá! ¡Mira lo que hizo Emma con mi cara! Martín, estoy ocupada. No me molestes. ¡Chin! Mi mamá va a castigarme ahora. ¡Mamá, mamá! ¡Sólo mírame! ¡Ay! ¿Qué quieres, Martín? ¿Será que... ¿Puedo desear que no tenga más espinillas? ¿Qué sucede? ¿Cuáles espinillas son las que... ¡Los tengo por toda la cara! ¿Acaso no es obvio? ¿No encontraste nada más que hacer? ¿Cuáles espinillas? ¿Se fueron? ¿Qué fue? ¡Mamá! ¡Tienes que creerme que hace un momento los tenía todos en la cara! ¡Mamá! ¡Tienes que creerme! ¡Funcionó! ¡Todos mis deseos se hacen realidad! ¡Primero una mascota! ¡Y luego esto! ¡Busca algo que hacer mejor! ¡Como leer un libro! ¡Tienes que creerme! ¡No miento! ¡Ya no aguanto! ¡Estás castigado! ¡No más videojuegos durante todo el día! ¿Ok? ¡Pero qué injusto! ¡Ey, mamá! ¡Chin! ¡Me van a descubrir! Mejor cálmate ya. Respira profundo. ¿Siempre tienes que estar gritando? ¡Dile que tenía mi cara llena de granos! ¡Tuviste mi cara antes! ¡Y ahora no tengo nada! Nunca tuvo nada, ma. A lo mejor estás inventando como raro. No soy una hechicera. O una bruja. ¡Deja a tu hermana tranquila ya, Martín! ¡Ve a hacer tus deberes! ¡Esto me lo vas a pagar! ¡Muy caro! ¡No me dan un minuto de tranquilidad aquí! ¿Y de dónde lo sacaste? Su nombre es Ariel. Estaba abandonado en la calle. ¿Estás loca? ¿El dinero apenas nos alcanza para comer? ¿Qué ahora traes un animal? Pero, ma, yo misma buscaré trabajo para comprar su comida. Ya verás. En serio. ¿Y cómo piensas buscar trabajo ahora? Voy a pensar en algo. Bueno, pero si el perro muerde los muebles, los dos se van de la casa. ¿Entendiste? Está bien. Buenos días. Oh, Emma. ¿Pienso qué? ¿Estás estrenando blusa? Sí. Te diste cuenta. ¿Y cuánto pagaste? Seguro se te fueron todos tus ahorros en eso, ¿cierto? Pues, sí. Pero se ve bien. Ajá. Diz que bien. ¿Ves en serio que tenías que traerte al perro? No es tu problema. ¿Qué les pasa? ¿Ahora quieren ser amigas de esta rarita? Obvio no. Simplemente queríamos saber qué tan valiosa es la blusa para ella. Sí, para poder hacer lo siguiente. Tú, ¿pero qué me echas eso? Así te luce más. ¡Qué perdedora! ¡Chicas, esto es muy gracioso! Hasta Tyler se burla. ¡Así nunca va a quererme! ¡Y yo qué sueño que él se fije en mí! ¡Oigan! ¡Dejen de reírse! Tyler, ¿pero qué te pasa? Es solo mi hermana. Una desafortunada. ¡Dije basta! ¿Era tu ropa favorita? Sí, será imposible quitarle la mancha. Si quieres yo te compro una nueva. ¿Tú? ¿Qué? ¡Tyler! ¿No estás confundido? ¡Es Emma! Hace un momento te estabas burlando con nosotras de ella. ¡Pues eso no es gracioso! Si se vuelven a burlar de Emma, se las verán conmigo. Tyler, ¿me está protegiendo? ¡Ariel! ¡Definitivamente me traes suerte! ¡Qué padre! Empezó mi serie favorita. ¿Quién me marca ahorita? ¡Rayos! Espero que no se haya dañado. ¡Ay! ¡Ay no! ¡Se rompió la pantalla! ¡Me quedé sin teléfono! ¡Deseo un nuevo teléfono! Primero fue la blusa y luego se rompe el teléfono. ¡Emma! ¡Te buscan! ¿Qué voy a hacer, Ariel? ¿Qué? ¿El último iPhone? ¿Y además 13 Pro Max? ¿Cómo puede ser posible? ¡Ariel! ¡Eres lo mejor! ¡Cumples todos mis deseos! ¡Hola! ¿Tyler? ¿Por qué estás aquí? Bueno, prometí comprarte una blusa nueva. Pensé que no hablabas en serio. ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Gracias! Por nada. Ah, por cierto, ¿qué estás viendo? Ah, veo mi serie favorita. ¿Puedo verlo también? ¡Claro que sí! ¿No tienes frío? ¿No? Así estará mucho mejor. ¡Guau! ¡Soy la niña más feliz del mundo! ¡Gracias, Ariel! Y entonces, marqué tres goles en el partido. Sí, sí. Ya me contaste seis veces lo mismo. ¿Sí? ¿Quieres que te muestre el video? Ya vimos ese video. ¿Sí? Entonces déjame mostrarte mis fotos de Instagram. Mira, estos somos mi papá y yo en la Copa del Mundo. Estamos en primera fila. Conozco todas tus fotos. ¿Ah, sí? No pasa nada. Veámoslas de nuevo. Están bien mis padres. Tyler, ¿no es mejor que te vayas a casa? Debes tener tarea o algo. Nah. Mira aquí. ¡Emma! ¿Por qué aún no has lavado la losa? ¿Quién de los dos lava hoy? Martín. Martín, pero déjame. Yo voy y los lavo. ¿Qué dices? Ándale, ve. Oye, ¿eso significa que entonces vas a estar ocupada? Sí, qué pena. Mejor nos vemos mañana. Espera, quería contarte de mis clases. Sí, bueno, qué divertido. Oye, pero estuvo bien padre mi entrenamiento. Uf, tengo que ir a limpiar la cocina. Es que estuvo bien padre, no te lo imaginas. Uf, qué pesadilla. Uf, por fin me libré de Tyler. Se la pasa hablando de sí mismo y no se calla. Bueno, ¿cuántos platos hay que lavar? ¡Guau! ¡Oh, no! Es demasiado lo que hay que lavar. ¡Martín! ¿Qué es lo que pasa? ¿De nuevo te comes mis dulces? Pues estos me pertenecen a mí. ¿Qué quieres? Lava los platos. Te toca a ti. Oh, no. Tú te ofreciste solo lavar los platos sucios. ¡Pero hoy te toca a ti! Ah, escucha. Nadie te obligó a ofrecerte. ¡Guaf, guaf, guaf, guaf! Ariel, eso es... ¡Que desaparezcan todos los platos sucios! ¡Oh, guau! ¿Tú hiciste eso? Necesito beber algo de inmediato. Oye, ¿qué se hicieron los vasos? ¿Desaparecieron? Parece que todos los trastes sucios han desaparecido. ¡Deseo que aparezcan! No entiendo qué clase de brujería es eso. ¡Aparecieron sucios! Si lavas los platos, te digo cómo se hace. ¿De verdad? ¡Lo juro! ¡Qué chido! ¡Uy, qué precioso! ¿Bienvenida? ¿Qué deseo ordenar? ¿Cuánto vale una hamburguesa y un milkshake? Son 10 dólares. ¡Ah, me quedan dos! ¿Qué podría comprar con 2 dólares? ¡Un sándwich! ¡Ah, un sándwich de queso! ¡Súper, dame uno! Por 2 dólares, solo viene con tomate, sin queso. ¡Ah, está bien! Aunque sea... ¡Perfecto! ¡Qué vergüenza! ¡Sí! ¡Solo sándwich de queso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guaf, guaf, 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 guaf! ¡Calma, calma, Ariel! ¡No prestes atención! ¡Exacto! ¡Debí recordarlo antes! ¡Ariel, quiero mucho dinero! ¡Cuánta lana! ¡Mesero! ¡Guau, Ariel! ¡Tamino a casa! ¡Te compraré algo delicioso! ¡Guau! ¿Cómo piensa pagar eso? Probablemente piensa lavar los platos el próximo mes. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo ven? ¡Tengo dinero de sobra! ¡Órale! ¿De dónde? Si quieren, yo las invito. ¡Gracias! ¡Estaremos bien! ¡Vamos, Luna! ¡Sí, vamos! ¡A ver! ¡Qué delicia! ¡A ver! ¡Ash! ¡Este no! ¿Qué tal este? ¡Ah! ¡No! ¡El color está horrible! ¡Ah! ¿Qué voy a usar mañana para ir a la escuela? ¡Debo ser la más bonita! ¡Ah! ¡Ok! ¡El último vestido! ¡Y ese será el elegido! ¡A ver! ¡Ay, no! ¡Este no! ¿Por qué ningún vestido es bonito? ¡Quiero vestidos bonitos! ¿Ariel? Ariel, ¿qué quieres decirme? ¡Wow! ¡Este vestido está padre! ¡Gracias, Ariel! Necesito tener buena memoria porque sigo olvidando que tú puedes hacer realidad cualquier deseo ¡Muah! ¡Muchas gracias! ¡Ahora mira cómo me luce! ¡Está muy padre el vestido! ¡Con que el perro tiene poderes! Tendré que llevármelo cuando Emma se vaya a estudiar ¡Buenos días! ¡Emma! ¡Pero qué vestido tan increíble! ¡Sí, sí, sí! ¡Gracias! ¿Cuál es el precio? ¿500 mil dólares? ¿De dónde tienes todo ese dinero? ¿A quién le robaste? ¡Habla! 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 ¡Dinos! ¿Lo robaste? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Acaso no les había dicho que no se atrevan a tocarla? Pues sí ¡Pues ahí está! ¡Así que entonces váyanse a sus lugares! ¡Gracias, Martín! ¡Y pues me lo regalaron este vestido! ¡Ajá! ¿Cómo crees? Se lo robó ¿Quieres decir que pronto estará en prisión? ¡Jeje! ¡Oh! ¡Emma, Emma, Emma, Emma! ¡Te preparo una gran colección de fotos de mis competencias! Bien, ¿qué te parece? ¡Pero no podemos! ¡La clase ya casi empieza! ¡Pero sí nos da tiempo! ¡Solo son 80 fotos! ¡Solamente! Ah, después de clases puedes venir a mi casa ¡Te mostraré mi colección de tazas! ¡Genial! ¡Jean! ¡Lástima que no pueda traer a Ariel a clases! Cuando regrese a casa Tendré que desear que Tyler me deje tranquila ¡Es demasiado! ¡Oh! ¡Por cierto! ¡Este es mi característico gancho de derecha! ¿Sí ves? ¡Por supuesto! ¡Por fin! ¡Vamos! ¡Llegó la hora de cumplir mis deseos! ¿Quién podría ser? ¡Oh! ¡Eso! ¡Quiero ser el protagonista de una peli! ¡Eso! Pero... ¿Pero qué es esto? ¿Acaso yo soy el protagonista de una película de comedia? Lo que yo quería ser era un... un macho wifi que siempre está rescatando a todos ¡Quiero ser el héroe de la película! ¡Oh! ¡Ya sí! ¡Arréglalo! ¡Quiero serte una peli de terror! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora? ¡Yo todavía sigo igual! ¿Qué pasa aquí? ¿Quién diablos eres tú? ¿Así que te escondes aquí? Martín... ¡Llevo mucho tiempo buscándote! ¡Déjame tranquilo! ¡Vete! ¿Sabes qué es lo que voy a hacerte? ¡Que todo regrese como era antes! ¡Que regrese como estaba! ¡Aún sigo con vida! ¡Eres un perro estúpido! ¡Mejor quédate con tus poderes! ¡Guaf! 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 ¡Uf! ¡Por lo menos aquí puedo comer! ¡Ojalá Tyler no venga a buscarme! ¡Oh! ¡Estás por aquí! ¡Te buscamos por toda la escuela! ¡Mmm! ¿Algodón de azúcar? ¡Qué rico! ¡Ahora sabrá aún mejor! ¿Qué hiciste? ¡No te queremos! ¡Sí! ¡Tyler sospechosamente empezó a defenderte! ¡Gastaste un montón de dinero en comida! ¡Y luego llegas con el vestido! ¡El vestido te lo vamos a decorar! ¡Oh! ¿Por qué? ¿Por qué se portan así? ¡No puede ser mejor que nosotras! ¡Eres una perdedora solitaria! ¡Y debes permanecer así! ¡Ustedes son dos personas muy malas! ¡Ya no tienes quien te cuide! ¡Ni Tyler ni nadie! ¡Porque tú no tienes amigos! ¡No! ¡No! ¿Por qué me tratan mal? ¡Nunca tendré amigos! ¡Es verdad, Ariel! No importa que cumplas todos mis deseos. Estoy sola y no le importo a nadie. Tú eres la única que me escucha. Espera. ¿Y si te transformas en humano? ¡Quiero que seas una persona! ¿No te gusta? Obviamente. Eso es improbable. Ándale. Descansa, Ariel. ¡Hola! ¿Quién eres tú? Soy Ariel. ¿Qué? ¿Pero cómo? Pues tú misma quisiste que me transformara en una persona. Y bueno, soy humana. Pero ayer seguías siendo perrito. Cuando dormí, eras un perro. Sí, era uno difícil de cumplir. Eso necesita más tiempo. Estoy soñando, ¿cierto? ¡Imposible! Emma, gritaste. ¿Estás bien? Eh, nada. Solo tuve una pesadilla y me asusté. Oh, me asustaste tanto. Pensé que había pasado algo terrible. Todo bien. Quédate tranquila. Bueno, pero no vuelvas a gritar así. Uf, casi se da cuenta. ¿Puedes volver a tu otra forma? Ahora sí. ¡Genial! Ahora tengo una amiga. Bueno, siempre fuimos amigas, Emma. Bueno, sí, sí. Vas a ir conmigo a la escuela. Solo necesitas un nombre. ¿Y si dejamos a Ariel? Está bien. ¡Qué genial! ¡Wiii! ¡Wua, wua, 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 wua! Tenemos suerte que nadie llegó todavía. Puedo mostrarte todo. Mira, aquí me siento yo. Siéntate. La silla es realmente cómoda. Mi mamá me la compró. Es ortopédica. Sí, muy cómoda. Pero ya conocía todo. Tú me trajiste. Ah, eso es verdad. Lo olvidé. Como siempre, Emma. Llegando antes que el conserje. ¿Qué reaccionaste, Tyler? No entiendo cómo ella me pudo haber gustado. Sí, claro. Me dejó. Yo misma quise y pedí el deseo para que te alejaras. ¿Y tú quién eres? ¿Eres nueva? Soy Ariel, la amiga de Emma. ¿Qué? ¿Eres amiga de la tonta? No mereces que te salude. ¿Tu amiga se llama igual que tu perro? ¿De dónde la sacaste? ¿De la basura? ¿Por qué son tan perversos? ¿Qué planeas hacer? ¡Nadita! Si se meten con Emma, también se meten conmigo. Si vuelven a molestar a Emma. ¿Entendieron? ¡Sí! 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 ¡Claro! ¡Tú eres genial! Ya no se atreverán a acercárseme más. Gracias, Ariel. Ajá. A propósito, ¿están ricas las papas? Ajá, pero prefiero la comida para perros. La verdad, sería muy raro que te vieran comer comida de perro siendo persona. Sí, verdad, medio raro. ¿Qué dices si cuando regresamos a casa te conviertes en perro? Para que mi madre y mi hermano no sospechen nada. Bueno, por mí está bien. Ariel, ¿qué viste? ¡Oh, no! ¡Un gato! ¡No, Ariel! ¡Espera! ¡Ya! 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 ¡Te alcanzaré presumido! Ariel, tranquila. Menos mal, no nos vieron. Perdón. Los instintos. Bueno, vamos a casa. Vamos. ¡Waf! ¡Se terminó el papel! ¡Chin! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Y tú cómo entraste aquí? ¿Por qué mejor no me ayudas? Yo deseo tener mucho papel higiénico, lo suficiente. ¡Genial! ¡Ey! ¡Esto ya es demasiado! ¡Ey! ¡Ah! ¡Esto ya es demasiado! ¡Esto ya es demasiado! ¿Qué son esos gritos? ¡Estúpido perro tonto! Martín, ¿y ahora qué pasó? ¿Qué no lo estás viendo? ¿Qué grosería es esa? ¡Mira todo el papel que botaste! ¿Quién piensas que compra todo? ¡Ay! ¡Mamá! ¡No más! ¡Me lastimas! ¡Ay! ¡Me la paso trabajando para que tengan todo! ¡Y tú eres un malagradecido! ¡Ay! ¡No más! ¡No más! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Puedo descansar! ¡Voy a poder ver mi reality show de cocina favorito! ¡Qué emoción! ¡Al fin! A ver... ¿Qué es eso? ¿Paquetes? ¡Esto es un desastre! ¿Por qué hay ropa sucia por todos lados? ¿Por qué esta casa es un desastre? ¡No lo entiendo! ¡Desearía que esta casa estuviera más ordenada! ¡Niños! ¡Vengan aquí! ¿Qué sucede? ¿Las necesitas? ¿Por qué hay ropa regada por toda la casa? ¿Por qué en mi único día libre tengo que sufrir con esto? ¡Tienes tus cosas regadas por toda la maldita casa! ¡Pero mamá! ¡No hay desorden! ¿No hay? ¿Y qué es esto? Bueno, pues se me olvidó un suéter y... ¿Eso qué de malo tiene? ¿Uno? ¿No te fijas alrededor? ¡Tienen ropa en todos lados! ¡Mamá! ¿Te sientes bien? ¡Mira! ¡Pero! ¡Pero! ¿Ah? ¿Dónde están? ¡Hace rato su ropa estaba por todos lados! ¡Esta es una de sus bromas otra vez! ¡No! ¡No había nada aquí cuando nosotros entramos! ¡Mamá! ¿Estás bien? A lo mejor me enfermé... ¡Oh! 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 ¡Perdí la razón! ¿Entonces podemos irnos? ¡Sí, sí! ¡Váyanse! ¡Hubieras visto la cara de susto de mi mamá! Bueno, ella dijo que deseaba que todo estuviera ordenado y así lo cumplí. Ahora tiene miedo de salir del cuarto. ¡Podemos salir donde queramos! ¡Yuhuuu! ¡Oh! ¡Oh! ¡Verdad! ¡Deberíamos ir a una fiesta juntas! ¿Cómo en tu serie? ¡Ehm! ¡Más o menos! ¡Hola, señoritas! ¡Hola! ¿Puedo sentarme con ustedes? ¡No! ¡No puedes! ¡Queremos hablar! ¡Obviamente! ¡Adelante! Soy Adam. ¡Ajá! ¿Y cuáles son sus nombres? ¡Yo soy Ariel y ella es Emma! ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Soy Emma! Es un placer. Sí, mucho gusto. Ah, ¿vienen aquí a menudo? ¡No! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Venimos aquí muy a menudo! ¡La verdad, lo amo! ¡Tú entiendes! ¡Los restaurantes famosos! ¡Qué raro! ¡Imposible no haber visto unas bellezas como ustedes por aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Bellezas! ¡Soy una belleza! ¡Ah! ¡Sí! ¿Sí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Qué asco! ¿Cómo puede ser esto posible? ¡No lo creo! ¡Emma! ¿Cómo pudo hacerse tu perro en los dulces? ¡Oh! ¡Me vomitó! ¡Maldito perro sucio! ¡Por lo menos me hubiera dejado dinero! ¡Oh! ¡Wow! ¡No puede ser! ¡Dinero! ¿Me necesitas? ¿Qué? ¡Ah! ¡No! ¡No era nada! ¡No era nada! ¡Estoy arreglándome las uñas! ¡Y dañé una uña por tu culpa! ¡Ay! ¡Discúlpame! ¡Fue por un error! ¡Fue por error! ¡Fue por error! ¡Eres raro! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Vete a pasear! Al parecer los deseos que cumple mi perrito son por un día Otra vez hay que limpiar y falta lavar el piso ¡Ahora quién llegó! ¡Qué mal momento! ¡Adam! ¡Hola! ¡Pues yo estoy ordenando la casa! ¡Ah! ¿Te molesto? ¡No! ¡Para nada! ¡Ah! ¡Te traje esto! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Espera! ¿Cómo te enteraste dónde está mi casa? ¡Bueno! ¡Es un pueblo pequeño! ¡Así que es fácil encontrarte! ¡Oh! ¡Busco mi casa! ¡Yo creo que él pronto será mi novio! ¡Sí! ¿Ah! ¿Qué dijiste? ¿Yo? ¡No! ¡No nada! ¡Oh! ¡No te quedes parado! ¡Vamos! ¿Quieres tomarte? ¡No! ¡No tengo mucho tiempo! ¿No tienes tiempo? ¡Sí! ¡Es que me llama la atención una chica! ¿Una chica? ¿Y quién es ella? ¡Es tu amiga Ariel! ¿Ariel? ¡Sí! ¡Es genial! ¡Pero nadie sabe dónde vive! ¡Así que quería preguntarte! ¡Chin! ¡Ah! ¡No supiste! ¡Se fue! ¿Cuándo? ¿Cómo? ¡Sí! ¡Hizo sus maletas temprano y luego se fue! ¡Para siempre! ¡Qué mal! ¡Entonces ya me voy! ¡Sí! ¡Ándale! ¡Chao! ¡Chao! ¡Oh! ¡Diz que mi amiga! ¡Debió fijarse en mí! ¡Bueno! ¡Estos chocolates yo creo que se van! ¡Ariel! ¡Ariel! ¿Crees que puedas darme un poco más de dinero? ¿Es que quiero comprarme un iPhone nuevo? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Estás cansada de mí? ¡Sí! ¡Vamos a comprar más dulces! ¡Amo las fiestas con muchos dulces! ¡Ajajaja! ¡Jajajaja! ¡Oh! ¡Llegó mi momento! ¡Hola! ¡Hermozuras! ¡Martín! ¡Ash! ¡Aléjate de nosotras! ¡Sí! ¡No tienes el nivel para que seamos amigas tuyas! ¡Ash! ¡Qué mal de nuevo! Deseo que todas las mujeres se enamoren de mí Vengan aquí, señoritas Martín, ¿te gustaría dar un paseo conmigo por ahí? Sí, eres muy chido No lo toques, él es mío No, es mío No, mío No me toques, es mío No, mío No, mío Chicas, tranquilícense, hay suficiente Martín para todas Martín, 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 te queremos Ven, Martín Martín, te amo Realmente enloquecieron Emma, ayúdame Sigan allá afuera Martín, ¿qué sucede contigo? Ellas, ellas enloquecieron ¿Quiénes? Las chicas, me persiguen todo el tiempo ¿Ah, sí? ¿Les robaste el maquillaje? No es así, se enamoraron de mí ¿De ti? ¿De verdad? Así es, todo es culpa de Ariel Porque todos sus deseos siempre se hacen realidad Sí, cierto ¿Y a ti, qué fue lo que te ocurrió? No pasa nada Pero los deseos definitivamente son una trampa Ahora ya sé por qué el chavo se fue feliz cuando me regaló el perro Pues sí ¡Tenemos que encontrar la manera de que todo sea como antes! ¡Ah! ¡Sí! Y deshacerme del perro ¡Eres un genio! Lo sé, lo sé Bueno, ¿y a dónde lo llevamos? No podemos abandonarla afuera Hay que encontrar a alguien ¡Oh! ¡Oh! ¡Un señor! ¡Buen día! ¡Buen día! Oiga, ¿de casualidad usted no quisiera tener un perrito? Ella es muy linda Sí, sueñé desde niño con tener un perrito ¡Súper! Los sueños se hacen realidad Muchas gracias, niños ¡Ay, qué bonito! Ven, vamos y te abrigo ¡Uf! ¡Nos salvamos! ¡Ah! Incluso cuando obtienes una varita mágica Eso no te hace más feliz Eso es cierto Lo principal es que nos tenemos el uno al otro Sí ¡Martín! ¡Martín! ¿Qué rayos? ¿Olvidaste cancelar ese deseo? Eso parece ¡Espera, mi amor! ¡Espera!